Hola a todos, aquí Anatoly Md y bienvenidos a Dead Space. Vamos a continuar buscando la efigia. En realidad la tenemos, pero creo que tenemos que transportarla a algún lugar. Recuperarla, básicamente. Joder. Se han detectado anomalías peligrosas. Cuarentena activada. ¡Dios, qué salto! ¡Ah, me va a dar! Me he movido donde la efigia. No pueden alcanzarme. Joder, no te malas. Está el otro. Cuarentena levantada. ¡Ja! No podían pasar por aquí. Soy demasiado tontos. Ok. Lo tiene. Instale el núcleo gravitacional en el transbordador. Iría a ayudarle a cargar la efigia. Mercer anda cerca. ¡Deprisa! Uy. Dame que aquí va a haber jaleo. Caballeros, no se duerme en el trabajo. Yo lo voy a poner más cómodo. Ahora sí. Mucho mejor. Descanse en paz. Bueno, hay mucho loot aquí. Me parece a mí que va a haber aquí una gran batalla. Vale. Instala el núcleo gravitacional. Voy. Aquí está. Núcleo gravitacional sustituido. Pruebe a encender el motor para completar la instalación. ¿Dónde se encenden los motores? No, si ya le oigo venir, hijo de puta. No. Hay que matarlo con los motores, tío. No es tan rápido, colega. No es tan rápido, colega. No es tan grande. No. ¡Ah! ¿Vale? No es tan triste. ¿Vale? Es tan rápido. ¿Vale? 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 joder me lo han quitado vale, ya se lo que no te hace joder tengo que agujerarlo aquí vale ahora, vamos tomad por culo joder, chaval vaya chorrazo oh, mierda, tío, otra vez joder ya verás joder nos acaban de levantar la de pique tío, con lo que me ha costado llegar hasta aquí déjame apuntar no mal me recibe joder joder su cara no era de gran optimismo que digamos guardián de la fe logró conseguido conseguido tácticas alternativas muy bien vale, ahora lo que necesito es a ver, el inventario no está mal lo que necesito es medicina un poquito de cuidados intensivos ¿dónde estoy? una cubierta médica me ha llevado joder 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 vale vale joder 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 El sistema de protección quizá funcione, pero date prisa, perdemos sistemas críticos rápidamente. Emergencia. A todo el personal diríjanse a... ¡Joder! ¡Vaya fiesta! ¡Joder! ¡Joder! ¡Ah, mierda! ¿Será esta...? ¡El hijo puta incrustado en la pared! ¡Se acabaron las tonterías! ¡Ah, vale! ¡Ahí estás! ¡A ver! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Listo! Donde había un... Vale. Voy a subir al mercado un momento. La misión es la misión, pero el luteo es el luteo. Así me pasa luego, que me tiro tres horas editando para... ...para quitar la parte del luteo. Porque en realidad a nadie le importa. Joder. Cargador activado. Alerta. Envío 7-8-2 mal alineado. La libertad puede detrasarse. Alerta. Peso máximo de carga superado. Joder, Anatori, Dios. Alerta. La tensión del cable, cerca del límite de 90 segundos. Fallo de cloma inminente. ¡Vamos! 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 Estoy supervisando la carga. ¡Vamos! 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 ¡Joder! ¡Vamos! 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 Puedes de que me da un número para el miedo de lo que se muestran. La plataforma de algar. Alerta. Integridad de sistema de ala mediano. Mierda, es mi hermano. En el monitor. Está junto a la esclusa. No dejes que este sitio te afecte. Kendra, no tenemos tiempo. No. No está ahí. Puedo conseguirlo, estoy corriendo. Vamos, Kendra, no me jodas, tío. Luces, cámara, acción. Welcome aboard. Thank you. Algo me dice que estos capítulos no van a ser tan cortos. Ah, tío. Muy bien. Bring it, bitch. Okay. Okay. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! Señor Clark, su compañera ha subido a Gordo. Me llamo Kendra Daniels. Espera, Isaac. Ahora trae el transbordador. Mira, transbordador. Podemos ejecutar los controles de carga automática. Se dan los daños que ha sufrido la nave. Perdemos el tiempo. La noces colectiva está ahí abajo. Tranquilo, Kain. Desconectaré la gravedad en el hangar y podré cargar la efigie de forma manual. Muy bien. No, tranquila, Amelia. Lo entienden. ¡Joder! Vuelvo a colocar la efigie. Vale. ¿Dónde está? Entrando en gravedad cero. Vale. Vamos a colocar esto primero. Por el primero había las ferroviarias de cargamento, ¿no? Vale. Luego me dice que esto lo voy a necesitar. En algún lugar de la mancha. Vamos a hacerlo por aquí. La lamparita. Ah, mira. Así me puedo dejar. Que nada impida realizar la carga al correo. Y ahí vienen a tocar los cojones. Empuja. Logro. Desbloquear. ¿Y ahora qué? ehm... ¿salgan? ¿no? ah, vale ah ah las pelotas te va a dejar vale joder ah no está vivo pero como puedes seguir como puedes seguir vivo hijo de puta es el bebé más survivor de todos venga ah 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 ¿qué ha pasado aquí? ah ahí estamos hacer leyendas tengo que restaurar la gravedad antes de cargarla deprisa por favor saliendo de gravedad saliendo de gravedad cero está a bordo vamos deprisa vaya a abrir la escotilla por favor no más sorpresas tío hola qué cojones tíxicos que iríamos juntos ¿Qué coño? ¡Oh! ¡Qué puta! La efigie, el artefacto divino, es de fabricación humana. Eso es imposible. Es un mundo alienígena. ¡Joder, que la desenterraran los mineros! Después de que la pusieran ahí hace cientos de años, ni Kain se había dado cuenta. Encontraron la primera efigie en un cráter de la Tierra. Aquella era real, alienígena, tanto que inspiró la aparición de la uniología. Nuestra gente la estudió y con ingeniería inversa se creó esta efigie roja. Pero necesitaban un lugar para probarla. Aichi 7. Y ya has visto el resultado. Da auténtico miedo. Pensaba que los antiguos informes eran pura histeria. Hasta que vi lo que he visto. Sellaron el sistema y ocultaron los registros. Rápido y sencillo. Hasta que pudo más la codicia de la CEC. Los muy imbéciles destrozaron a Aichi 7 y despertaron lo que los investigadores habían dejado atrás. Así que el gobierno de la Tierra te envió a taparlo todo. ¡Mierda! Tenemos que devolver la efigie. Si alguien se topa con Aichi 7... No es la primera vez que la hacemos desaparecer. He visto como la efigie te fría el cerebro. Debemos contenerla. Si te sirve de algo, formamos un gran equipo. Conseguirás escapar de Lishimura. Eres un... grandísimo ingeniero. Tu experimento nos va a dar a todos. ¡Daniels! Hija de puta. Pero bueno, gracias por la parte que me toca. Ahora tengo una nave y mi poder. Solo para mí. Todo esto para nada. Joder, vale. Voy a borrar todos los vídeos de YouTube. Isaac. Ah, claro. Isaac, responde. Soy Nicole. ¿Dónde estás? En la sala de control de vuelo. Tienes que venir, por favor. Todavía podemos escapar. No tenemos mucho tiempo. Nicole. Vamos. Vamos. Ah, vale. ¡Emergencia! A todo el personal, diríjanse a sus zonas seguras designadas enseguida. ¡Dios! Ah, no, yo creo que lo voy a dar igual. ¡Hombre! Nicole, ¿qué pasa? Dame un abracito. ¡Menos mal que estás aquí! La nave se cae a pedazos. Sé lo que has sufrido. Tu investigación, Mercer, lo que pasó entre nosotros. No tenemos que hablar de ello. Quiero que sepas que lo siento por todo. No te preocupes, Isaac. Sabes que te perdono. Te quiero. ¡Vale, pero! Hay esperanzas. Recupera el transbordador y pilótalo en remoto desde aquí. Trae la efigie y llevémosla a EG-7. ¿Cómo? Puedes hacernos un modelo. Solo quiero arreglar las cosas. Resegámoslo juntos. Recuperando el transbordador USG-09. Preparando procedimientos de anclaje remoto. ¡Joder, Isaac! ¿Qué estás haciendo? Sé que por fin estoy haciendo lo que debo. ¡No me jodas! ¡Mierda! Atención. Lanzamiento de cápsula de escape desde transbordador USG-09. Cápsula de escape. ¡Mierda! La hemos perdido. No importa. No escapará de su destino. Nadie puede. Ahí está. Ahí viene. Ahí está. No sé. Estoy aquí. Si nos subimos al transbordador, no habrá vuelta atrás. No te preocupes. Vete. Reprogramaré el transbordador para llegar a EG-7. Nos vemos a bordo. Uy. No me dejes plantado. Nunca lo haré. Por fin sé cómo se escribe, tío. El puta X. Justo iba a comentar la aparición de esos tres vasos. ¡No! No me dejes plantado. No me dejes plantado. Me daos los huevos, tío. Joder. joder Nicole Kidman No Nunca he dudado de ti, Isaac Sabía que no tenías amor ¿Estás lista? Sí Volvemos a estar juntos Nada podrá detenernos Muy bonito Sí, sí No esperaba despedirme De alguna forma hay que decir adiós a veces Estoy bien ¿Tienes miedo, Isaac? No, contigo me enfrentaré a lo que sea Pues viajemos juntos Esto sí que es un viaje Todo esto empezó en el núcleo del planeta Daniels dice que el gobierno de la Tierra construyó la FIGE Un experimento que abandonaron hace cientos de años Cuando no estamos listos Un milagro da tanto miedo como una pesadilla El planeta está inquieto Hambriento Intentará comernos vivos Pero tenemos la FIGE Todo volverá a la normalidad Seremos uno de nuevo ¿Dónde está? ¿Dónde se ha ido? Vale Traición Logro conseguir El espacio vacío Hostia Hostia Madre lo que me va Aprovecha Nicole Puede sacar la FIGE de la consola Venga Vale Vale ¿Quién? La FIGE La FIGE Los anclajes gravitatorios de mi figura fallan La carga tectónica Pronto van a empezar a llover rocas ¿Cómo lo hacemos? Devolvemos la FIGE a su pedestal La pista de carga lleva directamente al punto de excavación Funcionará La Gnosis Colectiva OVP Seremos uno Venga Tenemos que darnos prisa Vale, pero... Necesito un punto Necesito un punto Me está intentando colar caballero Le ayudo Ya está Ya está adentro Dios, aquí ha pasado... Ah, claro Qué coño tío Si aquí empezó todo tío Ese gilipolle Qué guapo tío Joder Hostia, aquí han hecho lo mismo tío Bueno, pues aquí lo vamos a dejar por hoy En el momento más interesantísimo de todos Pensaba que iba a terminar hoy el juego Pero como no me acuerdo Pues... Parece que dura más Así que... En la próxima posiblemente lo arremataremos O no Ya lo veremos Gracias por estar ahí Y nos vemos en la próxima Gracias por estar ahí y nos vemos en la próxima